Más cerca de la final Los pascoleros de San Miguel se colocaron a un solo paso de lograr el boleto como invitado a la serie final de la Liga de Béisbol Clemente Grijalba Cota al sacar una valiosa división de honores de la Casa de los Abarroteros del Ejido México. La doble jornada, los sanmigueleños sumaron su tercer triunfo en fila sobre los del Campo Álamo en esta etapa de semifinales tras lograr un triunfo de 8 carreras por cero en el juego matutino ante una gran entrada en el Estadio José López López. El serpentinero Manuel Picudo Pérez tejió una brillante labor sobre la loma de los disparos para dar la victoria que pone en la antesala de la contienda campeonil a los judíos. Trabajó 5 entradas en 5 hits con 2 bases y 3 ponches. La derrota se le cargó a los números de Manuel Figueroa con una labor de 7 capítulos, 5 anotaciones, 5 bases y 5 ponches. Los abarroteros del Ejido México mostraron que no serán un equipo fácil de vencer al ganar el juego vespertino con pizarra final de 8 carreras por 2 con victoria para Jorge Flores con un trabajo de 7 entradas en 3 carreras con 4 hits, una base y 6 ponches, seguido de Alfredo Acosta y terminó con salvamento David Valdez. Perdió Mauricio Medina. La decisión de triunfos y derrotas de la casa de los trigueros de El Carrizo. Los de casa ganaron el primer partido con escor de 6 carreras por 5 con triunfo que se embolsó Ricardo Solis en labor de relevo sobre el inicialista Alfredo Ruiz. El salvamento para Miguel Vázquez la derrota se le cargó a Alejandro Román en auxilio sobre el inicialista Lemuel Mondaca. La visita sacó la división de honores tras ganar 8 a 2 el juego vespertino. El triunfo fue para Misael Mondaca en relevo sobre el refuerzo Pablo Valdez y revés de Marco Báez en esta nota. Béisbol Clemente Grijalba Los Mochi San Miguel.